Quero, quero, quero Vamos a formar la lumba, pero que vamos a gozar Bongo, 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 cero Tumba, 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 tumba conguero Timba, 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 timbalero Fueron la más, fueron la más Solicitados quedan todos los percusionistas que vengan al lugar Fueron la más, fueron la más Y cuando Johnny Rodríguez tan disto que el bongo Sé que se van a asombrar Con los cueros sí Con los gigantes laminos Debajones los a bailar Con los cueros sí En cualquier esquina digo Con los cueros sí 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 Gracias.